Aquí inicia Todo Deportes. En un tramo que es lo que nos toca y es algo importante y es lo que a todos nos tiene a la expectativa. Hoy se dio a conocer la nómina de Selección Nacional y hoy nos acompaña el técnico de la Selección Nacional, Iván Franco Sopeño. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ahí esperando, ansioso también. Que las cosas salgan bien, que el primer día van a salir. ¿Hace cuánto tiempo te sentaste aquí cuando empezó la eliminatoria y nosotros hicimos el trato que cuando viniera la fase de grupos ibas a estar? Nos lo estás cumpliendo y te lo queremos agradecer. Bueno, entonces voy a venir cuando entremos al hexagonal también. ¿Ah, sí? También. Que está quedando esto grabado y eso es lo que... Bueno, apoyen. Bueno, por supuesto. Y de eso se trata, de unirnos en el fútbol. Iván, ¿cómo está la Selección Nacional? Están por empezar. Hoy diste la lista oficial a los medios. Sé que la das con anticipación y la federación la da a conocer después. ¿Cómo está el equipo? Bueno, nosotros siempre estamos siempre ahí a la espera de cómo nos entregan los jugadores, ¿cierto? Todavía falta un juego. Somos muy cautos en eso para que el jugador no se sienta en algún momento ni presionado, ni que me lleve a mí porque el otro no está. Y todo ese tipo de cosas queremos que el jugador esté convencido de sus capacidades, del trato que le vamos a dar, que es bueno, que lo queremos y que los necesitamos. Así que vamos a estar pendientes al miércoles. Y si hay que hacer modificaciones de acuerdo a los jugadores en qué condiciones vengan, lo vamos a hacer. ¿Tenés una prelista como de suplentes que solo vos tenés en tu... Nosotros ya tenemos un año, ya conocemos mucho, ¿cierto? Algunos como ahora que van surgiendo, que van jugando bien, se van desarrollando, tienen algunas características que nos pueden ayudar, jalamos, ¿cierto? Comúnmente no nos gusta improvisar mucho, por eso hemos hecho muchos partidos de preparación para ir conociendo que ese jugador tenga ese roce, que sepa que el fútbol internacional es distinto al fútbol nacional, que hay otras velocidades, que hay otras potencias y que hay que manejar otros controles en el fútbol, el control y el pase, todo es el pase fuerte, dos tipos de cosas que nos lleva a ser simples, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos siempre de virtudes y defectos. Lo que para aquí es una virtud, a lo mejor a nivel internacional puede ser un defecto. Sí, porque a la gente muchas veces le gusta de repente que alguien le haga un túnel a otro, que haga un taco, pero a nivel internacional no te sirve. No, no, los grandes equipos, puede tener jugadores que tengan esa capacidad para hacerlo, es indudable, pero hoy en día es el fútbol simple, control y pase, velocidad, control hacia adelante, toco y voy, cosas que todavía no están en nuestra cultura, ¿cierto? Y que bueno, la tenemos que ir aprendiendo, yo les digo que tienen que cambiar el software, ellos mismos se dieron cuenta, porque la gran mayoría los hemos llevado a jugar a lugares difíciles, hemos ido a jugar con Uruguay, hemos ido a jugar con México. Que son distintas, o sea, se juegan en otras realidades. Ellos están por querer ganar un mundial y nosotros por ir por primera vez al mundial, con 100 años de historia negativa, ¿verdad? Seguro. Y precisamente de ese aprendizaje, de ese toco y voy, de ese año, ¿en qué porcentaje estamos de aprendizaje de los jugadores? Bueno, yo creo que el jugador se va dando cuenta, ¿cierto? Sí, voy a ser claro que tal vez en algún momento no vamos a jugar bien, pero vamos a tener que ser productivos, ¿cierto? Yo siempre le he dicho a ellos, jugamos a lo que veníamos jugando en el centroamericano, no funcionó, después ya no nos funcionó en la Copa de Oro. Pero llegamos muy desgastados, los jugadores llegaron muy cansados a Copa de Oro, con un campeonato local de miércoles y domingo, yo le metí dos partidos que... Incluyendo un viaje largo. Un viaje largo, partidos difíciles que anímicamente te pudieron haber deteriorado, como fue México y Uruguay. Pero era la única manera que ellos pudieran jugar contra esos niveles porque no quieren jugar con nosotros. Entonces, sabe quién es Godín, sabe quién es determinados jugadores que juegan a élite, que no tenemos la posibilidad de nosotros. Nosotros no tenemos ningún jugador que juega en España, que juega en Alemania, que juega en Inglaterra. A una alta competencia total mundial. Trinidad lo tiene. Muchos países lo tienen. El profesor Roldán, el grío Roldán, se sentó en esta silla y decía, cuando nos enfrentamos contra selecciones así, tenemos que saber nuestras deficiencias, nuestras carencias, pero las tenemos que saber suplir con otro tipo de cosas. ¿Con qué las suple y van a suplir? Bueno, nosotros con las líneas cortas, con un pase fuerte, con ciertas velocidades en lugares que es importante. A veces la característica de un jugador veloz nuestro no tiene la misma capacidad técnica. A lo mejor hay deficiencia, entonces nos va a costar un poco con la pelota, pero tenemos una velocidad que nos ayuda a cubrir espacios. Después con inteligencia, saber lo que es el fútbol simple, saber cuándo se tiene la pelota y cuándo no qué hacer. Nosotros ya analizamos bastante a Trinidad. Trinidad lo hemos competido, perdimos, esa vez que perdimos creemos que fue por errores muy groseros. Fue un partido raro. Pero no jugamos mal, tuvimos más oportunidades que ellos tal vez. Carecimos de gol, pero bueno, sabemos que en Guatemala hay carencia de gol, ¿cierto? No tenemos jugadores delanteros nacionales que estén jugando en otro lado. Sí. Son todos domésticos, con mucha gana, algunos con más condiciones que otros. Entonces, creemos que con alguna de esas cositas, más otra que hemos visto, cambios de frente, dos contra uno, jugar entre líneas. Pero no te puedo hablar muchas cosas porque hoy en día el internet, como nosotros estudiamos a ellos, ellos también nos estudian a nosotros, ¿cierto? Nosotros hemos visto cinco juegos, los dos partidos de México, Panamá con Nicaragua, lo que han hecho ellos, cómo han evolucionado y han evolucionado. ¿Y se les puede ganar algo? Yo creo que se les puede ganar a todos. Nosotros tenemos que aprender a no perder. Y es que te lo pregunto porque uno de los, ¿cómo se dice? Una de las cosas que ha predominado, y lo hemos platicado, es que a Guatemala le cuesta. Pues nos cuesta meter goles, ¿cierto? Nos cuesta. Fútbol ha cambiado, yo te lo dije la otra vez. Dio una roja por la velocidad y por la potencia. Por eso el guatemaltoico no es requerido, porque somos más de genética de resistencia, ¿cierto? Entonces, por eso las islas se han crecido muchísimo, se han llevado a los jugadores a jugar a otros niveles, y a nosotros nos ha costado, ¿cierto? Sale uno, sale otro, y no es a la máxima categoría. A nivel internacional no, ¿cierto? Tenemos pocos jugadores jugando. Yo creo que la mentalidad de los equipos, Rojos Crema, por lo que he hablado con los dirigentes, es querer que vayan. O sea, nosotros hasta los ayudamos, y a veces que no los convocamos, porque sé que pueden tener problemas en su equipo. Porque queremos que sigan jugando, que jueguen a esos roces, porque nos ayudan, ¿cierto? Es otra exigencia. Seguro. Y precisamente tocaste un punto importante. Hablar mucho con el jugador, con el dirigente. El tema de Ricardo Jerez se habló muchísimo. Y ahora vuelve a selección nacional. Yo sé que tu relación con él es buena por fuerzas básicas, y que lo conocés desde mucho tiempo. ¿Cómo está el regreso de Jerez? ¿Va a venir a pelear con Ayala, con Mota? Bueno, yo, Ricardo es un jugador de selección. Es un jugador que está jugando afuera. Y está jugando. Y es capital de ese equipo. Y es una de las mejores ligas del mundo. Entonces, no hay que quitarle mérito. Yo en algún momento le dije, porque lo desgasté demasiado, copador, mucho tiempo, ya tenía problemas en su equipo, quedate ahí, porque yo me la arreglo, porque quería probar gente. En algún momento no jodan ni el pescado. O sea, hemos probado jugadores. He sacado a Papa, he sacado a José, he sacado a muchos jugadores para darle oportunidad a otros que sepan lo que es ese roce internacional, que vean, se midan en el uno a uno, que a la larga es todo en el fútbol, y nos va a ayudar. Y él es un jugador de selección y ya estamos en eliminatoria y lo necesitamos. Que juegue o no juegue, eso es el golpe de Eremová. Sí, seguro, porque es parte de lo que se tiene que jugar dentro de los entrenamientos. Tenemos en el Twitter de Prensa Libre y de Todo Deportes, algunas de las preguntas. Por ejemplo, Fernando López dice, con toda educación, ¿por qué llamar a Hamilton López? Por ejemplo, ¿por qué Hamilton? ¿por qué? Es lo que pregunta Mario Martínez. Es como que, yo diría, quizás para el público y para mucha gente, el nombre sorpresa de Selección Nacional. ¿Qué tan sorpresas fue en la cabeza de Iván Zopeño después de varias convocatorias, amén de las lecciones de los demás? Bueno, primero, no por el caso de él. Yo te digo, acá dice, a mí me paran en la calle y me dicen, ¿por qué juega este? Bueno, y enseguida le contesto, ¿a quién pondría usted? Y no me saben responder. Entonces, ahí te contesto la respuesta también, ¿cierto? Hamilton es un jugador que yo he visto que maneja bien el juego aéreo, es un chico agresivo, que no sirve, puede transmitir esa agresividad, más contra la característica de velocidad y potencia que tenemos. Y bueno, tenemos también algunos jugadores que venían jugando, Caso Lalín, que era un jugador importante lesionado, Caso Morales que también está lesionado, algunos jugadores que hemos probado también. Entonces, es una alternativa, viene primero, viene jugando, viene haciéndolo bien y tiene algunas cualidades que nos pueden servir. Seguro. Tenemos otra cuestión, nos pregunta José Chávez, ¿por qué Kendall, que no tiene tantos minutos, y Alejandro Galindo? Alejandro Galindo sabemos que está lesionado, que no ha venido bien, pero lo de Kendall Errarte, por ejemplo. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, ¿cierto? Galindo estaba convocado, Galindo viene de una lesión, es un chico de características importantes, lo hemos llevado, pero viene primero de un casamiento, después de una lesión, después... Entonces, necesitamos que él esté en ritmo, es un chico propenso a engordar, es un jugador de selección también, pero ahora está lesionado, ahora va a re... creo que juega el miércoles. Sería bueno verlo, a ver cómo está. Necesitaríamos que esté un poquito más en ritmo. Pero para Trinidad totalmente descartado estos dos juegos. Yo creo que no... Vamos a esperar el miércoles qué pasa, porque también juegan muchos otros, ¿cierto? A ver... Sí, seguro. ¿Te parece, Iván, si vamos a la pausa? Hacemos una pausa y volvemos con más. Usted está en la entrevista en vivo y en directo a través de prensalibre.com arroba todo deportes, yo majo PL. Usted puede participar también con un hashtag, pregúntele a Iván. Hicimos un hashtag, pregúntele a Iván. Para que usted converse con nosotros. Pausa y volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Continuamos con Todo Deportes. Gracias por continuar con nosotros en Todo Deportes, la entrevista como todos los lunes. Usted puede interactuar con nosotros, arroba todo deportes, yo majo PL. Estamos con Iván Franco Zopeño, técnico de la Selección Nacional de Guatemala, que el día 13 de noviembre debuta en el Estadio Nacional Mateo Flores. El partido es a las 19 horas con 6 minutos. Iván, ¿estás nervioso ya por ese partido? Bueno, yo creo que ya de hace tiempo lo venimos, ¿cierto? Palpando. Me lo hacen saber en la calle constantemente. Que están ansiosos, yo también lo estoy, es lógico. Nosotros tenemos el sueño de ir a un Mundial. Sabíamos que no era fácil. Este año que tuvimos, aprendimos muchísimas cosas. Vimos otras realidades. Y estamos queriendo ser competitivos. Sí reconocemos que no estamos al nivel, a lo mejor, nuestra liga, nuestro equipo, nuestra selección, a otros niveles que se han superado más, ¿cierto? Pero se han superado por características de velocidad de potencia, que hablamos del 1 a 1. Pero han tenido problemas también. Panamá te puede jugar de igual a igual con México, con Estados Unidos, con cualquier equipo de Sudamérica, pero lleva 16 partidos y ganó 2. No mete goles. El Salvador te puede jugar bien, te puede en algún momento hacer ver más, pero no mete goles. Lleva no sé cuántos partidos sin ganar. Y los partidos que se tuvieron con ellos, por ejemplo, con Honduras, Guatemala por momentos fue muy superior, o hubo otros momentos donde fue dominado, pero Guatemala no jugó mal, ni ahí contra El Salvador tampoco. No, nosotros creemos que donde no jugamos bien, voy a ser claro, en el centroamericano jugamos muy bien, llegamos muy bien, pero no medimos contra equipos centroamericanos, no ni caribeños, ¿cierto? Después, las dos eliminatorias, al margen de jugar bien, que no lo jugamos, fuimos superiores. Tal vez nos robaron tres goles, ¿cierto? Era muy marcado. Muy claro. No hubieran dado una ventaja y un creimiento en nosotros mismos que hubiera sido superior, que se podía haber plasmado. Pero las pasamos, creemos que bastante bien. Después, Copa de Oro fue que llegamos mal, tuvimos un principio de errores que no era lo que planeábamos, errores muy graves e individuales, pero en el conjunto de los 90 minutos el equipo no había jugado mal. Habíamos tenido muchas oportunidades y mejor, no lo habíamos hecho bien a ese trinidad y todo lo que enfrentamos, que ahora es distinto, porque después se superó y que ya le jugó de igual a igual a México y le empató dos partidos, le fue a ganar a Panamá, otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ahí sí, emparejamos con un gran partido a México, con 80 mil personas. ¿Diez contra uno en las apuestas? Y con un hombre en menos de 20 minutos. Sí. Que fue el campeón. Eso la gente a veces no lo dice. Y yo creo que fue hasta casi histórico, porque nunca se le había empatado a esos niveles. Y después sí sentí el impacto del calor de los dos días que no lo pudimos recuperar y con Cuba no hicimos un buen partido. Nos faltó más dinámica, nos faltó controlar un poco las velocidades, más desdoble, más trabajar entre líneas, no manejamos la segunda pelota. Bueno, no dimos el salto de calidad que es que erigamos, ¿cierto? Esa es la manera de que nos vamos conociendo, que sabemos que hay jugadores que no se recuperan en dos días. Sí, y la gente a veces no entiende. Y de repente, ¿sabes? Bueno, yo pensé que este iba a reaccionar de una forma, el resultado de otra. Sí, yo si hubiera hecho ahora el partido, después de México, te cambió 3-4, jugador 5, pero hubieran dicho, ah, te como... Está loco. Está loco, puede empatarla a México, va a cambiar, pero sí, hay que cambiar. Eso nos sirve los tipos de partidos que hemos hecho. Sí, porque no... O sea, siempre nadie juega para perder, pero el resultado es lo de menos para ver este tipo de cosas. Hay otras cosas que vimos. Los segundos partidos nunca fueron iguales para nosotros. Nosotros llevamos al equipo a jugar a México y perdimos 3-0 y no nos vimos bien. Y el segundo partido con México no perdimos. Y se vio bien, Guadalajara. Y se vio bien. Entonces, siento que nos tiene que servir ese tipo de experiencia. Contra un México mejor. Contra un México mejor, que terminó ganando. Entonces, yo considero que estamos en un aprendizaje constante de los jugadores, que es otra selección que ha cambiado. No son los mismos jugadores. Ya hay 6, 7 jugadores que nadie conocía y que están jugando en selección. Tuvimos que traer a algunos grandes que ya tienen cierta experiencia. Y que, bueno, estamos siempre en la búsqueda de que aparezcan jugadores de características internacionales que nos echen una mano, ¿cierto? Desgraciadamente, no sé si lo dije, que lo dije fuera del área, de los equipos centroamericanos, somos el equipo que menos jugadores tiene a nivel internacional. En Liga es importante. Y eso se siente. Eso a veces, el trabajar a esas velocidades, el trabajar a esa extensión, el trabajar con esos marcos, el trabajar, diríamos, en el uno a uno con jugadores de esas características, esa experiencia no la tenemos. Y, por ejemplo, Iván, nos falta gol. Tenemos el mejor delantero de toda la historia de Guatemala con la selección, que ya tiene 36 años, que termina contrato al final de la temporada, empezando la eliminatoria. ¿Qué significa Carlos Ruiz para la selección? Bueno, Carlos Ruiz para mí fue una sorpresa. Yo no lo conocía, más que lo que me había hablado Luis Grill cuando trabajaba conmigo. Y en conocerlo más, bueno, lógico, a mí me hubiera gustado tener cinco años menos a Carlos, ¿cierto? Me hubiera ayudado una enormidad, mucho más que lo que me ayuda, que nos ayude enormemente. Yo creo que sigue siendo un jugador importante para nosotros, tanto fuera como adentro de la cancha. Y, bueno, que el tener a él y que vean sus capacidades es una transmisión positiva ahí adentro para los que no conocen ese tipo de niveles, ¿cierto? El tener ese tipo de experiencia. Se puede decir... Le da confianza. Y a eso iba, porque la gente también lo dice en redes sociales. ¿Es el pescado y 10 más en selección nacional? Carlos en algún momento lo hemos sacado también, ¿cierto? Hay partidos que están bien, hay partidos que no están muy bien, ¿cierto? Seguro. Y la vibra con la gente, ¿cómo la sentís ahora, Iván? Porque... Yo creo que están más metidos con la selección, que eso es importante. Yo le digo que a todo el mundo que canalicemos positivo, que el fútbol el fútbol es parte del país, el país está muy convulsionado. Estamos batallando, la estamos peleando. No sé si es la mejor camada, no es la mejor camada, no es la mejor selección, no es la mejor selección, pero es la selección que va a entregar todo por querer ir al sueño, ¿cierto? Es nuestro tiempo, es nuestro momento y sé que hay 100 años de no credibilidad. Pero bueno, dejemos jugar estos seis partidos, miremos hasta dónde, lo que sale mal vamos a tener que corregirlo y tengamos fe, canalicemos positivo, creamos, creamos, tengamos fe, que eso es la larga y Diosito que nos va a ayudar. En los momentos difíciles siempre nos ha ayudado. Yo no le tengo miedo a nadie en los seis partidos que vamos a enfrentar. Y eso es importante. de que hay que ganar con Trinidad y Tobago, yo quiero ganar los seis, no perder más. Tenemos que acostumbrar a jugar allá aunque nos tengan en un arco, cuando lleguemos tenemos que lastimar, tenemos que ganar, tenemos que hacer daño y creo que se puede, se puede. Yo creo que hemos dado síntomas de que jugando muy buen fútbol en el centroamericano jugamos muy bien, hicimos cosas muy buenas en la tenencia. Después hemos hecho cosas interesantes, controlamos las velocidades, los juegos directos de los partidos, tanto con Honduras como los juegos, la característica de las islas, el juego directo, el tiro largo, el contragolpe, el que si no lo atacás bien te pueden lastimar. estamos trabajando en todo eso, ¿cierto? Desgraciadamente a veces no tenemos tantos tiempos. Que eso es algo que son cuestiones que la liga, la federación y los clubes se tendrían que poner de acuerdo en un año diferente por ser año de eliminatoria. Y en el tema del público, por ejemplo, palco, 800 quetzales, tribuna, 200, preferencia, 100, generales, 50. Iván Franco, José Peño, ¿qué opina de los precios? Es una pregunta difícil, pero para el público. Mira, yo no sé de los precios. Lo digo porque el apoyo de la gente es vital y vos sé que querés un estadio bien y los jugadores también. Yo estoy muy molesto con el aforo. Todos estamos muy molestos con el aforo. Entonces, a la larga eso nos patea en contra porque me imagino que, no sé, no conozco, pero si son de 18 mil, me imagino que los patricionadores llevarán 4 o 5 mil a entrada, te quedan 10, 12 mil. Hay que viajar, hay que ir para un lado, para el otro y es muy caro todo. Seguro. Entonces, a la larga, si tenés poco aforo, nos perjudicamos todos. Tal vez por eso de ser los precios, ¿cierto? Se me ocurre a mí. Sé que no todo el mundo lo puede, lo puede haber. No todo el mundo lo puede pagar. No todos viven eso, ¿cierto? Y más el público al fútbol. Podrían ayudar, ¿cierto? Sí. También me gustaría que algunos patrocinadores ayuden, ¿cierto? Yo veo muy despintada la federación, ¿cierto? Hay uno o dos patrocinadores y el fútbol es más popular, ¿cierto? Es el deporte que mueve más. Viene un cantante y tiene 10 patrocinadores y pagan el doble que nos podrían pagar. Sí. O viene otra actividad, no sé cuál, bueno, no sé, qué sé yo. Pero me gustaría que la gente y los patrocinadores se involucren con la selección porque vamos a pelear, ¿eh? Vamos a pelear. Y con esa frase, si te parece, Iván, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Está totalmente hecho el trato de venir cuando la selección nacional se nos puso a jugar y digo, se nos puso como país, se nos puso a jugar en una fase que no era la justa, con un ranking que no debía ser. Se logró, se pasó, se avanzó. Estamos a las puertas de algo grande e importante. Este señor dirige al equipo de todo el país al que todos nos tuvimos que subir y apoyar. Quieras un marzo para apoyar, pues bienvenido sea y el que no, pues tampoco. Pero tenés el apoyo, me imagino, del público, de la gente. Sí, yo sigo sintiendo el cariño, voy al estadio, también los errores te lo hacen ver, ¿cierto? Todos somos técnicos. Con el tiempo vamos a ver y la historia nos juzgará, ¿cierto? Pero estamos para venir aquí cuando se clasifique la hexagonal final. Eso, quédate tranquilo, no hay problema. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias por haber estado con nosotros. Esta entrevista usted la puede reproducir las veces que usted quiera aquí en Prensalibre.com y mañana léala en Prensalibre en su edición de papel. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!